No hay explicación No me mantengo natural y muevo millones Una bendición Y un mensaje universal que hacen hacer ciclones Un diseñador Converse mi puto pie con mina con Rick Owens Me mantengo focused Sale este pro Que ando renovando flows Mueve entero el underground y sin venderse asomillado Que le está dando la voz A los ángeles caídos, cual es la tierra parió Más intacto en mi control Ahora estamos en el base, llave pa'l pánico Nadie va a tapar mi sol Mi destino está guiado por las manos de esta luz Quiero bendiciones, no menciones Mi cara por redes no se ve mi amor si no hay millones Oro puro en el reloj Mi negro fuma crónica y el tiempo se paró Se va pura patagónica del underground salió Brindo por mi homies en Rosario, es por los de New York Cuando esto no era nada mi escuerón bajaba a flow Yo no juego como unólogo de poca precisión Todo un descontrol Dejo el dinero y solo crece Y yo no money back mi amor no me entorpece Y sé que a veces me pierdo y no regreso Y no sé cómo explicar lo que acontece Y no sé cómo explicarte lo que pienso Y no sé cómo expresarte lo que siento Necesito libertad que hay poco tiempo Y necesito libertad que hay poco tiempo No hay explicación Lo mantengo natural y muevo millones Una bendición Y un mensaje universal que hacen hacer cinturones Un diseñador Conversa en mis putos pies Combina con Rick Owens Me mantengo focus Sale este bro Que meät рай Que meät do Ya yo 1988 que yo No Que meät do erme M Gracias.